¿Qué es eso, señor? Lo pueden hacer abajo en la descripción Entonces yo después los leo con el link, por favor Entonces yo después los leo y me meto Y analizo, reacciono ¿Qué tú sabes? Bueno, espectacular No sé, no sé con qué nos vamos a encontrar No sé, ¿podría decir que es por la primera imagen que estoy viendo? ¿Puede ser un cantante como medio de blues, de rock? No sé, me imagino una voz un poco gastada Una voz un poco así Prejuzgando nomás, que es gratis No hay que prejuzgar, vamos a ver con qué nos sorprendemos Entonces le vamos a pedir al señor director La intro Antes, chicos, de seguir con el video les voy a decir que por acá puede parecer un poco extraño Por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas Así que si toco un poco la imagen o un poco el audio Nada, te pido mil disculpas, pero hay que hacerlo Siempre intento que quede lo más lindo posible Pero no te preocupes, porque acá abajo te voy a dejar el link con el video original Para que lo vayas a ver sin mis interrupciones Porque acá estamos para hablar y para interrumpir Ahora sí, mi chiquis, a ver Ay, chicos, esa bajada es muy parecida a... Escucha Antes de que empiece a amanecer ¿No? Y vuelvas a tu vida habitual Perdón, me fui Ok Ok, 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 ok Este señor ya me está cayendo bien Sí Ah, pará, si él tiene lente yo también Ahora sí Ok, musicalmente Musicalmente es muy canción, eh Es muy canción No tiene, no O sea, es como muy... No tiene ninguna cosa fuera de lo común ¿Sí? A nivel instrumental A nivel armonía No se siente alguna cosa muy, muy diferente a lo convencional, digamos No, chicos, bueno, pará Primero hay algo que me gusta mucho De las voces rusas Que es el idioma en realidad La fonética del idioma Que hacen muchísimas consonantes Con intervención de las cuerdas vocales Como por ejemplo... No sé Yo acá te diría yo Pero yo ¿Entendés? Hacen esto a veces de la... Con intervención de las cuerdas No hacen sh Sino sh O la f, por ejemplo Se podría hacer F O V ¿Entendés? Entonces eso me encanta Le da una profundidad Que a mí particularmente A mis gustos Me fascina Y ya la voz rota Llevada al frente de este señor Me augura ¿Augura? Bueno, como se diga Un lindo momento Vamos a ir ¡Chy! ¡Chy! Ok ¡Okey! ¡Chy! 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 ¡Es espectacular! Ok, ok, ok. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que estoy haciendo esto mismo, pero en la plataforma Lila todos los domingos, los lunes y los miércoles, analizando a cantantes en vivo, hay subtítulos en ruso y en inglés. Para las personas que son de Rusia y quieran pasar por ahí, lo pueden hacer. Y analizamos a cantantes en vivo mediante sorteos. Participás, te lo ganás, hacemos muchos sorteos en el vivo, así que si querés estar, ya hay gente de Rusia, así que estás más que invitado y que invitada. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a visitarme, a saludarme y a darme un beso, porque ahí estamos siempre y siempre se enteran de todo antes ahí. Y suscríbete a este canal, te lo pido por favor, que quiero llegar a los 100.000 suscriptores. Eh, mirá como te lo digo con estos lentes, por favor te lo pido, mirá. Mirá como me saco los lentes, mirá como me los pongo. Bueno, no me entro, no tengo la cabeza muy grande. Está usando el recurso de la compresión, ¿sí? Está haciendo intervenir a las cuerdas vocales falsas y obviamente está aplicando muy poco volumen también, ¿eh? Da la sensación de que es más fuerte porque está haciendo una nota aguda y aplicando compresión, ¿entendés? Entonces, él está jugando con la proximidad del micrófono, que es lo que hacen muchos cantantes de hard rock, por ejemplo. Esto de aplicar esa compresión, se baja el volumen, pero con la proximidad del micrófono le das presencia, ¿entendés? Cobra bastante presencia. Entonces parece que estás gritando, pero en realidad no. Yo creo que si te querés ir suscribiendo a este canal, yo creo que ya es el momento. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 100.000 suscriptores, chicos. Y esto lo vamos a lograr entre todos, así que si me hacen ese favor, se los agradecería muchísimo. Pero escúchame, vamos a hablar un poco de la letra, porque claro, yo veo un señor así, cantando, con una voz rota, aplicando compresión, con una camisa media desabrochada, media... en ese plan, y el nombre de la canción dice un vaso de vodka. Yo necesito saber la historia, ya, en este momento. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La noche por las calles va paseando con el paseo estelar de las reinas. La sencillez de los números y las palabras de la celestial pasarela. Arrojó las plumas de las aves. Nadie olvida las fiestas de los labios, el rencor de la mirada. Llévame cautivo a esta línea de tus rodillas. Por última vez, besarla. Solo está el vaso de vodka en la mesa. El viento detrás de la ventana gime. Dentro de mí responde la tristeza de esa luna joven y sus gritos. Obviamente es una traducción, hay que tratar de entenderla, como darle ahí como una línea. Pero más o menos nos ambienta ya, nos pone en un contexto donde esta situación y este lenguaje corporal que le está teniendo, esta manera de expresar, cobra un sentido. ¡Seguimos! No abre mucho la boca, ¿eh? ¿Qué es eso, señor? No, no, no. Es muy expresivo vocalmente. Es muy expresivo vocalmente. Es maravilloso. Tiene una voz que a mí particularmente me fascina. Estas voces a mí me gustan mucho. Estas voces que, ¿viste? Uno siente como que, bueno, han tenido noche, digamos. Particularmente a mí me gustan muchísimo. Eso con respecto a lindo o feo, que es subjetivo. Ahora, objetivo con respecto a la técnica vocal. Yo lo siento bastante bien. No siento que se está haciendo mal, pero lo que sí siento es que esa técnica, él siento que la agarró como con los años. Con el tiempo. La sensación que me da a mí, sin saber. Entonces encontré una forma de hacerlo sin hacerse mal. Me gustaría escucharlo hablar para saber si es una voz impostada o si él tiene ya esta particularidad de hablar así. Comprendo que seguramente tendrá la voz un poco rota al hablar. Porque cada cantante... Bueno, esto no vamos a adentrar en algo muy ahí profundo. Pero cada cantante canta con su estilo. Y su estilo es fiel a su personalidad. Y la forma de hablar, ¿entendés? Entonces como que, nada. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Ves? Y ahí limpia la voz. Pero sigue estando acá. Sigue estando acá. Adelante. Y es más, hace este gesto. ¿Entendés? No de tomar. No, del micrófono. Ya está. Mejor sigo con el video. Y sí. Ay, me gusta mucho. Es muy particular. Es muy distinto. Es muy diferente. Me gusta mucho que una persona que está haciendo una voz. Bueno, está haciendo con las características que está teniendo en este momento. Que pase un falsetito. Que pase un falsete. A una voz de cabeza, en realidad. Me gusta un montón. Le da contraste también, ¿eh? Ojo con esta personalidad. Ojo con este señor. Me encanta. Chicos, hace mucho que está en la industria de la música. Yo desconozco, chicos. Discúlpenme. Estoy aprendiendo. Por ahí es como un Charlie García nuestro. ¿Me entendés? Que está tocando desde los 70. Y yo lo veo recién ahora. Yo no lo conozco. Pero wow. Wow. Un señor con mucha experiencia. Se le nota. Se le nota en la forma de expresar también. Porque hay momentos en donde no canta. Hay momentos en donde recita. ¿Entendés? Está diciendo las cosas. No solamente está cantando. Es un buen recurso también ese. ¿Y esto del micrófono acá? No. Chicos. Se fue el octavo a cinco. De repente se fue el octavo a cinco. Aparte lo está haciendo con una voz poco potente. En realidad. A nivel colocación. Es lo mismo que yo te dije antes. Está colocando en un lugar donde no genera mucha potencia. Al romper la voz. Jugar con la proximidad del micrófono. Y con la sensación de esta de... Por ejemplo. Cuando hay alguien lejos. ¡Ey! ¿Entendés? Pero yo no estoy gritando en realidad. Acá por ahí se escucha que sí. En realidad estoy como... ¡Ey! ¡Ey! ¿Entendés? Da sensación de lejanía. Espero que se entienda. Está aplicando muchas de estas cosas este señor. Me gustan mucho todos los recursos que está usando. Me gustan mucho todos los recursos que está usando. ¡Aaah! Y usa todo el tiempo esto del portamento, chicos. Está todo el tiempo sin llegar a la nota de forma directa. Sino que esta es la nota. Bueno. Él hace esto. Hasta llegar a la nota. No hace. ¡Pum! ¿Entendés? Va en un portamento hasta llegar a la nota. Y lo hace la mayoría de las veces de inicio de frase. Es una característica también que tiene. ¿Ves? La R también. ¡Rrrrri! 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 ¡Ajajaja! ¡Rrrrri! ¡Vamos! 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 La tiene muy clara, chicos La tiene atada Tiene la pelota atada No es fácil entregarte a las velas de las aves Y los vientos Tal vez sin entender, tal vez sin reconocer Entre miles de caras de las mujeres Que mis ojos estén callados Entre miles De las caras de las mujeres Que mis ojos estén callados Mira a la luna sigiloso Y se encuentra con las miradas Se desvían apresurado Yo mismo no sé las razones Solo está el vaso de vodka en la mesa El viento tras la ventana gime Dentro de mí responde la tristeza De esta luna joven y sus gritos Dentro de mí responde la tristeza De esta luna joven y sus gritos Amamos la letra Amamos la letra profundamente Seguimos, bueno, primero que este señor No sé qué registro tendrá, pero es un registro bastante amplio Igual ya sabemos que se extiende siempre La tesitura vocal mediante el entrenamiento Pero me gustan mucho los graves que tiene Y los agudos también Son muy fabricados, muy pensados Pero me gustan mucho Ah, ¿sínde me da? Oh Me encantó Chicos Qué señor interesante Si les gusta este video se vienen muchísimo más videos de él Porque me interesa mucho, primero Y segundo porque siento que tiene una historia musical ahí Que quiero escuchar Una historia vocal Que quiero escuchar De más joven De ahora En 2023 Esto fue del 2021 Pero quiero escucharlo más ¿Sí? ¿Me dejan recomendaciones en los comentarios? Por favor ¿Algún dúo que haya hecho con alguna persona Que ya estuvimos viendo en este canal? No sé si habrá Desconozco Pero se me ocurre la idea Así que bueno Mis amis Gracias Espero que les haya gustado el video Déjenme en los comentarios Si les gustó el video Que los voy a estar leyendo Les mando un beso enorme Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Les dejo unos videos acá Para que los vayan a ver Besotones Chau 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 Chau